Unas palabras a los siglos a la fecha. Esta mañana 7 de junio se celebra a nivel nacional el Día de la Bandera que conmemora el Agenertario de la Batalla de Arica del 1880, fecha en que las tropas peruanas se enfrentaron a Chile. Hoy rindo homenaje a los siglos patrios y de esta manera los directivos docentes administrativos de la institución educativa 51 de los pinos dan su homenaje por nuestros héroes peruanos Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y otros héroes que lucharon por nuestra bandera, por nuestro Perú. Muy bien. ¿Y quiénes son nuestros héroes de esta fecha que debemos recordar? Muy bien. Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Aplausos para ustedes porque estamos recordando y valorando nuestra bandera. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Tenemos una poesía a nuestra bandera. ¿Bien? ¿Alumna de qué grado es? Tercer grado B. Cuántas palmas para el tercer grado B. ¿Bien? Buenos días, sus directoras, buenos días, directoras, buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Voy a presentar mi poesía del día de hoy. Blanco y rojo, blanco y rojo son los colores de mi bandera, de mis amores, rosa de cielo, rosa de sus paños, entre sus hijos y los extraños. Alma peruana, alma extranjera, juntos cantemos a mi bandera. Feliz día de la bandera. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, niños, nuevamente nuestra directora va a dar, va a hacer el juramento a todos y cada uno de ustedes para revalorar el cargo que cada uno de ustedes tiene. Palabras de nuestra dignísima directora. ¡Fuertes palmas! Buenos días, subdirectora, buenos días a la Comisión de la Juramentación, estimados estudiantes y estimados colegas. Efectivamente, hace 142 años un grupo de peruanos defendió con sangre, con su vida, nuestro territorio peruano. Y dieron su vida porque seamos un país soberano. Gracias a Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y muchos héroes más, hoy día rendimos tributo y homenajeamos a nuestra bandera, símbolo de la patria. A todos los brigadieres o brigadistas de nuestra institución educativa Los Pinos.